Ella en principio se viene planteando que va a salir a recorrer el país, quiere visitar todo el país, entiendo que todavía no está en agenda, por lo menos nosotros no sabemos que esté en agenda venir a San Juan, pero sí su intención es con esto y a partir de la construcción del partido, de la reconstrucción del partido, sí visitar todas las provincias. ¿Qué pasa con Cristina Kicillof? ¿Qué va a pasar con eso? La verdad que la de Carlotto intentó una reunión, juntarlos, y Cristina Fernández ninguneó bastante a Kicillof, que de todos modos hoy salió a bancarla. Me parece, y acá haciendo alusión a algunos compañeros que también hablaron en este caso, eso fue un momento de la discusión, en esa discusión algunas cosas se dieron en el plano de lo público, la gente sabe que esa discusión está, nosotros entendemos que esa discusión tenía que ver con un contexto, que era el contexto partidario, eso a partir de que Cristina es la presidenta del partido justicialista rápidamente se ordena, incluso el gobernador de la provincia de Buenos Aires salió hace unos días a declarar a favor de Cristina, ya pensando en la causa, salió a expresarse a su favor, así lo ha hecho también el día de hoy. Me parece que hoy todos entendemos que para enfrentar este modelo lo tenemos que hacer en unidad, y construyendo a partir del partido justicialista como columna vertebral, y me parece que este es el proceso que viene, entendiendo que esas diferencias estuvieron en algún momento, pero que tiene que ver con la conducción de lo partidario, que no estaba en discusión Cristina, en ese marco nosotros entendemos que nosotros tenemos que transitar este proyecto hoy de la mano de Cristina, y esperar también construir, para construir un 25 y un 27 que nos pueda alumbrar dentro del peronismo. ¡Gracias!